Adesebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Érase una vez, justo al borde del bosque, que vivía una chica de cabello dorado. Esta niña de pelo dorado y rubio se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía risos tan bellos y envidiables que todos los que la veían estaban hipnotizados. Pero a pesar de su dulzura, a veces podía ser una niña traviesa. Siempre que salía a jugar afuera, su madre tenía que advertirle que se comportara. Por favor, quédate en el patio trasero y no vayas al bosque. Muy dentro del bosque, en una choza, vivía una familia de osos. Papá oso de hombros anchos, una mamá oso de tamaño mediano y un bebé oso. Mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar tazones de avena para el desayuno. Una mañana, el bebé oso se despertó más temprano de lo normal y quería comer su avena. Pero estaba demasiado caliente. Mamá, ¿podemos salir a caminar por el bosque hasta que nuestros tazones se enfríen? Mamá, papá y bebé oso dejaron sus platos sobre la mesa y salieron a caminar. En esa misma mañana, Ricitos de Oro estaba jugando en el patio mientras esperaba que su mamá preparara el desayuno. Pero estaba tan aburrida de siempre jugar solamente en su patio y tenía mucha curiosidad de conocer las profundidades del bosque. ¿Qué pasaría si salgo a caminar? Miró a su alrededor y al ver que no había nadie alrededor, comenzó a correr hacia el bosque. Cuando se cansó, se detuvo y miró a su alrededor. ¡Qué hermoso bosque! ¡Las flores, árboles! ¿Por qué no vine aquí antes? Comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Mientras tanto, al caminar con su familia, el bebé oso vio una colmena de abejas en la rama de un árbol. ¡Qué colmena tan grande! Estoy seguro de que está llena de miel. Papá, ¿podemos comer un poco de miel? No, mi niño. Eso le pertenece a las abejas. Es su casa. No debemos ir a la casa de Nadia y comer su comida. No está bien. ¡Tienen razón! Creo que tendré que esperar hasta que nos vayamos a casa a desayunar. Mientras tanto, Ricitos de Oro caminó sola por tanto tiempo que finalmente se perdió. Intentó regresar, pero no pudo distinguir el camino correcto. Ella estaba muy cansada y hambrienta. Casi lloraba por su cansancio. Caminó un poco más. Finalmente llegó al final del camino. Y se encontró con la casa de la familia oso entre los árboles. En silencio, se acercó a la casa. Caminó alrededor, pero no podía ver a nadie. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego miró a través de la ventana. Ella vio tres platos humeantes calientes sobre la mesa. Volvió a la puerta y esta vez golpeó con fuerza. La puerta se abrió. Ricitos de Oro se llenó de alegría. Miró adentro y gritó. ¿Hay alguien en casa? Cuando no hubo respuesta, ella entró. Ella se acercó a la mesa. Sobre la mesa habían tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ella estaba tan hambrienta que quería comerse el grande primero. Pero en el momento en que puso la cuchara en la boca, se quemó. Porque la avena aún estaba demasiado caliente. Ella inmediatamente se acercó al tazón mediano, pero tampoco quiso comer porque estaba demasiado frío. ¡Está demasiado frío! Finalmente sumergió su cuchara en la más pequeña. Mmm, esta avena no está ni muy fría ni muy caliente. Está exactamente como la quiero. Así que ella se comió toda la avena del tazón más pequeño. Cuando terminó su desayuno y se sintió satisfecha, fue a sentarse en una de las tres sillas frente a la chimenea para descansar un rato. Una de las tres sillas era grande. La otra mediana y la última pequeña. Primero trató de sentarse en la grande, pero ni siquiera pudo subir sobre ella. Probó la mediana, pero estaba muy dura. Era muy incómoda. Finalmente, ella se sentó en la más pequeña. Esa era muy cómoda y exactamente de su tamaño. Pero de repente, la silla se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Recitos de oro se encontró en el suelo y no supo qué hacer. Caminó hacia la habitación de al lado y vio que había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero probó la cama grande. Era demasiado grande para ella y también demasiado dura. La segunda le quedaba un poco grande, pero era demasiado suave. Así que ella se acostó en la tercera y más pequeña cama. Esta era exactamente de su tamaño. Y era muy cómoda. Tan cómoda que Ricitos de oro se durmió de inmediato. Mientras Ricitos de oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a casa. Papá oso traía un poco de leña con él, que recogió para la chimenea. Mamá oso tenía moras frescas y el bebé oso simplemente no podía esperar para comer su avena. Cuando llegaron a casa, se sentaron rápidamente en la mesa. Papá oso echó un vistazo a su tazón y estaba muy enojado. ¡Alguien probó mi avena! Mamá oso también miró su tazón. ¡Alguien también probó mi avena! Y cuando el bebé oso miró su tazón, comenzó a llorar. ¡Alguien también probó mi avena! ¡Y no solo la probó, sino que se la comió toda! Se levantaron y comenzaron a mirar alrededor. El papá oso notó que su silla estaba frente a la chimenea. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Mira! ¡Está en un distinto lugar! Y luego el turno de mamá de quejarse. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Y al igual que antes, el bebé oso comenzó a llorar nuevamente. ¡Alguien también se sentó en mi silla, pero también la rompió! La familia oso, con curiosidad, entró en el dormitorio. ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Mira! ¡Está descendida! ¡Alguien también se acostó sobre la mía! ¡Alguien también se acostó en mi cama! ¡Y aún está durmiendo en ella! ¡No! Papá oso fue al lado de la cama del bebé oso y vio que alguien realmente estaba durmiendo en su cama. Lentamente levantó la sábana y se sorprendió al ver a una niña durmiendo en la cama. ¿Qué está haciendo una niña en nuestra casa? ¡Dile a la pequeña niña que se levante de mi cama ahora! Al despertarse con el llanto del bebé oso, Ricitos de Oro vio a tres osos frente a ella y salió corriendo de la sala aterrorizada. Salió de la casa y comenzó a correr sin mirar atrás. Se quedó sin aliento de tanto correr, pero no se detuvo. Y ella ni siquiera sabía qué camino tomar. Justo en ese momento, vio a sus padres cruzando el bosque, ya que al no regresar a casa, salieron a buscarla. Ricitos de Oro estaba muy feliz de ver a sus padres. Ella corrió y abrazó a su madre. Mami, estábamos tan preocupados. ¿Estás bien? A partir de ahora siempre te escucharé. Nunca me iré sin avisarte. Ricitos de Oro abrazó a sus padres fuertemente. Desde ese día, tal como lo prometió, ella siempre escuchó a sus padres y no hacía nada sin antes recibir su permiso. Ella fue una chica amable y educada para siempre. Con su cabello dorado, su cara siempre sonriente, Poliana era una niña de 10 años que siempre transmitía alegría. Pero ella había perdido a sus padres cuando era muy joven y se quedó sola. Durante algún tiempo, se quedó en el orfanato. Después de algún tiempo, había pasado a su tía adinerada. Quien aceptó cuidarla. Su tía, la señorita Poli, preparó el pequeño desván para Poliana. La sirvienta Nancy estaba muy feliz de su llegada. Esperemos que nuestra pequeña invitada tenga éxito en animar a la malvada Miss Poli. Al llegar a casa, Poliana lloraba de felicidad. Abrazó a su tía por el cuello. Pero su tía era muy seria. Ella tomó a Poliana y la llevó a su habitación. Poliana se sorprendió cuando vio el tamaño y el lujo de esta casa. Su tía le mostró su habitación en el ático. Esta es tu habitación y la cena comienza a las 6 horas. No lo olvides. A Poliana le gustaba mucho su habitación. Después de haber visto todas las otras habitaciones de la casa, Poliana no se molestó en pensar una sola vez en por qué su tía le había dado la habitación en el ático. Justo a las 6 en punto, la señorita Poli se sentó en la mesa, pero Poliana no había llegado aún. ¿Dónde está esta chica? ¿Le gustaría que fuera y la llamara a Miss Poli? No. Después de la cena, la señora Poli fue a su habitación y notó que la habitación estaba vacía. Inmediatamente fue al jardín para decirle al jardinero que había desaparecido. El jardinero atentamente le señaló una roca lejana. Ella estaba allí. Rápidamente, Nancy corrió hacia Poliana y juntas regresaron caminando hacia la villa. Sin importar la situación, Poliana siempre lograba mantener una actitud positiva sobre todo. Esto dejó a Nancy sorprendida. Le preguntó a Poliana cuál era su secreto para hacer esto. ¿El juego feliz? Mi padre me lo enseñó. Cuando era joven, una señora muy amable en una ocasión nos envió muletas. Cuando le preguntamos por qué, ella nos dijo que mientras las tuviéramos a la vista, podríamos apreciar el hecho de que no necesitábamos usarlas y alegrarnos. Y después de ese día, cuando papá y yo sentíamos que teníamos dudas, recordábamos ese día y encontramos una razón para estar alegres. Más tarde en la noche, Poliana estaba en su habitación, en su cama, llorando profundamente. Padre mío, ¿qué vives junto a Los Ángeles? Estoy tratando de jugar nuestro juego, tú sabes. Pero si tú estuvieras atrapado en un ático, en la oscuridad, sentado solo, también te sería difícil ser feliz. Al día siguiente, Poliana bajó las escaleras hacia el jardín y abrazó a su tía. Tía, amada tía, esta mañana estoy muy agradecida de estar viva. Así es como decimos buenos días. Después de decir esto, la tía Polly se dio la vuelta y se fue. Al mirarlos desde lejos, los ojos del jardinero viejo se pusieron llorosos. Luego se acercó a Poliana y le dijo cuánto se parecía a su madre. Al ella saber que el jardinero conocía a su madre, se sintió feliz. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Poliana en la villa había mejorado. Desayunaba y luego comenzaba a hacer su tarea con su tía. Y luego, después del almuerzo, tenía tiempo libre hasta las seis en punto. Incluso hacía algunas compras de comestibles para la casa. Un día, en la ciudad, vio a un hombre con un abrigo largo y negro, con un alto sombrero de copa. A pesar de que ella trató de ser amiga de él, no pudo entender lo que el hombre le estaba diciendo. Después de haber pasado algún tiempo, ella volvió a ver al mismo hombre. Trató de hablar con él una vez más y en esta ocasión, él comenzó a hablar con ella. Nancy estaba en asombro, porque el hombre de quien hablábamos era el señor Pendleton, quien era muy rico y vivía solo en una casa enorme, pero nunca hablaba con nadie. Al día siguiente, Poliana llegó a casa con un perro muy enfermo. La señorita Poli no dijo una palabra. Pero al día siguiente después de eso, ella trajo a un niño a casa y la señorita Poli estaba extremadamente enojada con ella. ¡Suficiente, Poliana! De todas las otras cosas horribles que has hecho, esta es la peor. Como si no fuera suficiente que trajeras a todos los gatos y perros de la calle, ahora traes a mendigos a mi casa. ¡No soy un mendigo, señora! Después de haber dicho esto, el niño salió corriendo de la casa, pero Poliana estaba decidida a salvar a este niño de la calle. En septiembre, Poliana comenzó la escuela. A Poliana rápidamente le empezó a gustar la escuela. Un día, durante una visita, el señor Pendleton le pidió a Poliana que no se fuera y si ella podía quedarse con él. Por supuesto, era imposible para Poliana darle una respuesta. El señor Pendleton le explicó todo a Poliana. Cuando era joven, me enamoré de tu madre. La amaba mucho, pero tu madre nunca me amó de vuelta. Luego, poco después, se casó con tu padre y se mudó de esta ciudad. Desde ese día, el señor Pendleton siempre parecía estar molesto con el mundo que lo rodeaba y siempre tenía una cara larga. Pero el hecho de que Poliana se pareciera a su madre con su mirada sincera hizo posible que él viera al mundo de una manera más positiva. De esta manera, teniendo a Poliana a su lado todo el tiempo, tenía una razón para vivir. Múdate al lado mío y juntos seremos felices. Puedes verme como a un padre y yo te veré como a una hija. Pero aunque su tía no lo mostraba, sabía que la quería mucho. Y ella no quería dejar a su tía. Ella no sabía cómo decirle esto al señor Pendleton. Y finalmente, ella encontró una solución. Quería que el señor Pendleton aceptara a Jimmy, el niño que su tía se negó a cuidar. Y pensó que de esta manera, tanto el señor Pendleton como Jimmy serían felices y Poliana podría visitarlos más a menudo. El señor Pendleton pidió reunirse con él la semana siguiente. Pero después de unos días, ocurrió un accidente muy desafortunado. Un auto golpeó a Poliana. Al abrir los ojos varios días después, en el hospital, Poliana estaba muy feliz de estar viva. No quería que su tía se fuera de su lado. Estaba viviendo un momento único ya que su tía la llamaba Mi Amor. Unos días después, dieron de alta a Poliana del hospital, pero ya no podía usar sus piernas. Cuando el señor Pendleton visitó a Poliana, le contó a la señorita Poli sobre su invitación a Poliana y cómo ella rechazó la invitación de Beat Día. Después de escuchar esa historia, el amor de la señorita Poli de repente se hizo mucho más grande para ella. Solo para que su sobrina fuera feliz, permitiría que los gatos y los perros subieran a su habitación y permitiría cualquier cosa que hiciera feliz. El médico que habían estado esperando de la ciudad llegó una semana tarde. Después de la revisión de Poliana, el médico tuvo que darles la mala noticia. Desafortunadamente, esta jovencita no podrá caminar. ¡Oh, no! Después de escuchar esto, la señorita Poli comenzó a llorar y poco después se desmayó. Después de escuchar la voz de su tía, Poliana comenzó a llorar profundamente. En ese momento, todos esperaban los días amargos y tristes. Todos derramaban sus lágrimas por ella. Poliana comenzó a contarle a todos los que la habían visitado sobre el juego feliz. Para hacer feliz a Poliana, el señor Pendleton decidió adoptar a Jimmy. Cuando Poliana escuchó las buenas noticias, estaba muy feliz. La señorita Poli no podía creer que ella era la única que no conocía el juego feliz. Una vez que comenzó a hablar con Nancy, se enteró de todo. Luego se apresuró a ver a Poliana. ¡Ah, el juego feliz! A partir de ahora, jugaremos este juego juntas. ¡Sí! ¡Esa realmente es la mejor noticia, tía Poli! Mientras tanto, el médico del señor Pendleton quería ver a Poliana. Pero había un problema. Debido a una discusión que tuvieron hace muchos años con la señorita Poli, él no había pisado un pie en esa casa durante 15 años. Al final, ambos llegaron a un acuerdo y la llevaron a un hospital fuera de la ciudad. El médico del señor Pendleton cuidó a Poliana y le dijo que había esperanza. Pasados unos meses, la tía Poli recibió una carta de Poliana. Querida tía Poli, tengo una gran noticia. Mi terapia ha terminado con grandes resultados. Por fin puedo caminar. Los médicos aquí dicen que puedo volver a casa pronto. Ojalá pudiera caminar todo el camino de regreso. ¡Oh, qué feliz soy! Todo me hace feliz. De hecho, estoy feliz de no haber podido usar mis piernas por un tiempo. Porque si no hubiera sucedido, nunca las apreciaría tanto como ahora. Espero verte pronto. Con amor, Poliana.